Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar el autodemisión preventiva en contra de Ingrid Rosana Valdetti Elías, tomando en consideración este órgano jurisdiccional para poder dictar el autodeprisión preventiva, si bien se hace referencia al pedido de Cuba, especialmente a que la persona por la cual se dicta la prisión preventiva es ciudadana también italiana, existe en determinado momento una sospecha de que en determinado momento se pueda sustraer de la investigación practicada por el Ministerio Público. Lo que está pasando aquí es que se está diseñando algo que no estaba creado antes de la supuesta condición de interés y esto rompe uno de los principios fundamentales lo que es el principio de legalidad. En ese sentido, y por supuesto, y a la par que analizo este aspecto, también analizo que uno de las garantías que tiene que regular el Estado de Guatemala es la vida de las personas. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, después de hacer el análisis correspondiente, considera prudente enplazar al sistema jurisdiccional, darle, darle, emplazarlo por tres días y que se hagan los trámites correspondientes para trasladar a la señora Ingrid Rosana Martínez y Elías a la cárcel Santa Teresita, a la cárcel donde donde es la cárcel creada para que haya personas del sexo femenino, que es, en todo caso, lo correcto, lo justo, dentro del derecho, que no se puede improvisar algo que no está creado. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Eso va a aplicar a nosotros, muchachos. No, no, vamos a cuidar nosotros, pero es que como vienen, empujando de allá. ¿Abramos un poco el paso? Sí tengo el brinco. ¿Abramos un poco el paso? Vamos a jalar para atrás un poco las escaleras. Es que no mames, estábamos bien, no sé qué pinche locura traer en el salón, ¿eh? ¿Qué? Son los seores de atrás y no se llenaron. ¡Ese es lo mismo que se llenaron. ¡Mirá! ¡Otra vez, querriles! ¡Otra vez, querriles! ¡Avanse! 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 ¡Que está habilitado! ¡Avanse! ¡Que está habilitado el espacio de ruedas! ¡Avanse! ¡Seiere! ¡Tu brazo, que está destemando! ¡Aquí, señores! No, no, no. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.